Nosotros llegamos al lugar, inmediatamente se sintió la vibra, se siente la mala vibra del fenómeno que está ahí. Sí, se siente el cambio de temperatura, lo sientes inmediatamente bien marcado. La vibra es la que te hace sentir algo, que ahí hay algo diferente. Aquí, yo ya lo estoy viendo el fenómeno porque ya me lo explicaron. Son imágenes reales, son imágenes que ellos grabaron con una cámara infrarroja, una cámara nocturna. Está una televisión ahí, ahorita un poquito más adelante se va a indicar, miren, si se fijan, está apareciendo algo en la pantalla. No sé si lo alcanzan a ver, ahí está la flechita, nosotros lo estamos indicando. ¿Qué es lo que se alcanzó a ver? ¿A simple vista no se veía, Pedro? A simple vista no se veía porque estaba oscuro totalmente. Eso lo vemos ya que revisamos los videos y estoy hablando que revisamos los videos hasta 10, 15.